El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia, y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Es una tarde clara, casi de primavera, tibia tarde de marzo, que el hálito de abril cercano lleva, y estoy solo, en el patio silencioso, buscando una ilusión, cándida y vieja, alguna sombra sobre el blanco muro, algún recuerdo en el pretil de piedra de la fuente dormido, o, en el aire, algún vagar de túnica ligera. En el ambiente de la tarde flota ese aroma de ausencia, que dice al alma luminosa, nunca, y al corazón, espera. Ese aroma, que evoca los fantasmas de las fragancias vírgenes y muertas, sí, te recuerdo tarde, alegre y clara, casi de primavera, tarde sin flores, cuando me traías el buen perfume de la hierba buena y de la buena albahaca que tenía mi madre en sus macetas. Que tú me viste hundir mis manos puras en el agua serena, para alcanzar los frutos encantados que hoy, en el fondo de la fuente sueñan, sí, te conozco, tarde, alegre y clara, casi de primavera.